Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches, Liz. Sí, sí se escucha. Bueno, excelente. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Jenny. Espero que estén bien. Bueno, que se incorporan los compañeros. Bueno, les damos la más cordial bienvenida. Estamos en la penúltima clase, ¿verdad? De lo que es del curso de Inbound Marketing. Y bueno, en estas últimas sesiones, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Vamos a seguir reforzando la parte digital, ¿verdad? Algo de estrategia, ¿verdad? Recuerden que trabajar en estas áreas, ¿verdad? Las que son bien especializadas, ¿verdad? Tenemos que tener estrategia. Tenemos que también tener un proceso, un método, una estructura. Y yo siempre se lo digo a los estudiantes de las universidades, ¿verdad? Lo que hace la diferencia entre una persona que tiene altos ingresos y una persona que no, que tiene limitados los ingresos, ¿verdad? Es que se especializa, ¿sí? Las personas que se especializan y muchos dicen, no, es que este conocimiento no me va a servir de nada. Yo les digo que en especialización está la calidad, ¿verdad? De mejorar la calidad de vida. Entonces, los temas digitales ahora, pues, aquí en El Salvador, pues, están muy de moda. Hay muchos puestos que requieren, ¿verdad? Estos conocimientos y, como les digo, va a depender de cada quien. Pues, igual, todas las personas, dependiendo de su experiencia, los proyectos que realice, las cosas que, los proyectos o los retos que se ponga, ¿verdad? Así va a ser, pues, los resultados, ¿sí? En la clase pasada, ¿verdad, compañera Claudia? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué estuvimos abordando o hablando? Buenas noches, Vic. Bueno, tantas cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Pero entre ellas, el llamado a la acción, el call to action, ¿verdad? El metabusiness de Facebook, que para mí eso no lo conocía. Y lo último fue las triangulaciones de ventas. Ok, las tres variables de venta triangular. Compañera Jocelyn Castro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Hoy no andas en eventos, no? Buenas noches, hoy no, hoy sí ya estoy en casa. Va, chivísimo. Entonces, ¿qué estuvimos hablando la sesión pasada para hacer un recordatorio ahí, verdad? Ajá. ¿Vuela, vuela? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Se refiere a la de ayer. Sí, la sesión de ayer, justamente, correcto. Sí, ya estaba hablando un poco de la pauta, la segmentación que se hace dentro del metabusiness y cómo se puede manejar todo eso directamente desde ahí, ¿verdad? Los puntos y los pasos, pues, meramente cuando es alguien que va a hacerlo por primera vez, los pasos son muy sencillos, pues, básicamente la plataforma lo hace amigable. Nada más es como de ir leyendo y guiándose por esos puntos y, igual, hay niveles avanzados, bueno, intermedios y avanzados, que se pueden manejar desde ahí, que pueden también llevar al éxito cualquier campaña con pauta. Ok, excelente. Bueno, lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Igual estuve explicando algunas buenas prácticas para la nutrición de leads, cómo teníamos que abordar una conversación estratégica, cómo teníamos que triangular o hacer esa fusión de variables, ¿verdad? Para buscar una comunicación constante, un equilibrio. Entonces, qué buena práctica también quiero abordar ahora, ¿verdad? En la parte de Inbound Marketing, en la parte digital, en la parte de negocios. Ustedes, ¿verdad? Tienen que aplicar el famoso método científico, ¿sí? El método científico, para algunos, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que se estudia en quinto grado, en sexto grado. Pero en estas carreras digitales, ¿verdad? En estas especializaciones de formación que ofrece Inzafor, tenemos que aplicar métodos científicos, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, es que no hay venta, que no hay dinero, que entonces se bloquean. Y yo les digo, vamos a desbloquear el chip, la mente que se cierra, ¿verdad? Los conocimientos, más bien el conocimiento y la sabiduría fluye del espíritu emprendedor. Yo quiero que ustedes aprendan a hablar esos tecnicismos, ¿sí? Entonces, cuando a mí me invitan a una reunión, ya sea un proyecto social, un proyecto tecnológico, un proyecto público, un proyecto privado. Yo les soy sincero, les digo, mire, lo que usted está planteando está bonito, está interesante. Entonces, yo, en lo particular, le llamo a eso una hipótesis de comercialización. Una hipótesis, ya sea de datos, una hipótesis económica. Entonces, cuando la hipótesis, que quiere decir que es una suposición a priori, se valida con datos, con ponerlo en práctica en el mercado, ya se vuelve como una teoría, ¿sí? No es una verdad inmutable, no es un axioma definitivo, ni son reglas que están súper cuadradas, no. Una teoría es algo que se comprueba con métodos científicos, ¿sí? Esto, en términos prácticos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, yo digo, en el monumento salvador del mundo, en la rotonda, dice Waze, pero en el redondel, se generan más de mil dólares al día, ¿sí? Entonces, la hipótesis es que se generan veinte, yo supongo, yo creo, yo digo, yo opino que se supone que ahí se generan mil dólares, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a poner una pauta para vender o cautivar a todo ese público que está en el salvador del mundo, ¿sí? Entonces, hasta que no pase el proceso científico, del método científico, ¿verdad? Que yo pueda tener datos validados, entonces, hasta que no pase eso, no va a poder, o sea, convertirse en una teoría comercial, como decimos. Entonces, cuando a mí me contratan, me dicen, Juan, ¿qué me recomiendas, Juan? Yo le digo, primero, lo primero que yo empiezo en una empresa, un proyecto privado, un proyecto digital, pregunta, ¿tiene un modelo de negocio? No. ¿Tiene manuales de procedimiento? No. ¿Tiene alguna proyección financiera? No. Vale. Entonces, si yo me doy cuenta que en la empresa no hay un modelo de negocio, no hay un plan financiero, no hay un análisis de la data, ¿verdad? No saben qué productos son los que más se venden, entonces, yo, a mi criterio, digo, ellos están desordenados, ¿sí? Entonces, si están desordenados, en lo micro, en lo macro, que yo quiera hacer publicidad con ellos, yo voy a ir a adivinar, ¿sí? Yo voy a testear el mercado, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque es la parte de, es marketing, ¿sí? A la par va la parte de marketing y venta, ¿sí? Entonces, no puede haber una estrategia efectiva de inbound, de marketing digital, si no hay un orden, anoten eso, no hay un orden en una empresa, ¿sí? La mayoría de empresas, incluso proyectos de todos los niveles, ¿verdad? Van con un poco desorden o van desordenados a lo que caiga. Entonces, yo no puedo prometer resultados si una empresa no tiene todos esos procesos de orden, ¿sí? Pero en cambio, por ejemplo, si les comento de la experiencia trabajando con agencias de publicidad, ¿verdad? Entonces, esas empresas dicen, por aquí tiro el boomerang, por aquí pongo la pauta y por acá recupero, ¿verdad? Y es porque ellos tienen un orden súper estratégico. Tienen definidos sus canales de adquisición de clientes, canales de distribución, canales de producción, canales de publicidad. O sea, ellos saben dónde han creado sus hipótesis validados al punto que sus teorías de comercialización son súper efectivas. ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes van a tratar con clientes, entonces ustedes van a hacer hipótesis cuando estén pautando en Facebook ADS. Van a suponer al principio, pero cuando encuentren el canal o lo descubran o lo dominen, ustedes se van a volver un negocio súper rentable. Y eso, como les digo, no lo digo yo, está la tesis de los argumentos de las empresas, por decir, las multinacionales. Imagínense, se han equivocado tanto en sus sistemas que los han mejorado, los han pulido, les han dado, les han puesto Six Sigma, Link Manufacturing, que son estándares, les han puesto las ISO. Y nosotros, las micro, les digo, las pequeñas empresas acá en el país o los emprendedores, no, no les interesa mucho ordenar la cazada, ¿sí? Entonces, esto es importante para hacer es marketing porque si no tenemos un orden, nada de lo que hagamos, ¿verdad? Va a tener un alcance masivo, resultados increíbles. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ordenar la información. ¿Qué herramienta pueden ocupar? GPT Chat, aquel día se las estuve enseñando, ¿verdad? Esto le va a ayudar a ordenar, ¿verdad? Cinco pasos para Inbound Marketing, cinco pasos para vender con ADS, cinco pasos para hacer una campaña, ¿verdad? Segmentada, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es algo introductorio, pero como yo les digo, no me crean a mí, vivan su propia experiencia, yo ya viví mi experiencia en pauta, haciendo experimentos de mercado, y esto, como les digo, les va a ayudar significativamente a generar mejores resultados, ¿sí? Porque muchos dicen, no, yo voy a vender mañana, dice, yo voy a vender esto, yo hago lo otro. Pero, entonces, pero, en esto es de tomar acción, ¿sí? Es validar rápido, equivocarte rápido, barato, y ser súper, súper estratégico, ¿sí? Bueno, con esa breve introducción, ¿verdad? Voy a proyectar pantalla. ¿Me confirman, porfa, si visualizo? Sí, profesor. Ok. Sí. Vaya. Entonces, como yo les decía, ¿verdad? Yo voy a suponer mi hipótesis, yo voy a creer que hacer pautas, ¿sí? Y voy al Meta Business Suite, ¿sí? Porque ustedes lo van a ocupar, ¿verdad? Recuerdan que esta herramienta es gratis, pero tienen que sincronizar su tarjeta de crédito o débito, y hacer los pagos, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, inviertan en ustedes mismos, ¿verdad? Si son una mala inversión, jamás se arriesguen, ¿sí? No me tomen el consejo, sino que tómenlo como una conciencia, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer los anuncios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por acá, yo estoy, ¿verdad? Vamos a elegir, ¿verdad? Voy a hacer una hipótesis, ¿sí? Y me voy a la pizarra mágica, ¿verdad? La visualizan, ¿sí? Sí, sí, me voy a la pizarra mágica. Ok. Sí. Vale. Entonces, recuerden que las hipótesis son suposiciones, ¿verdad? Que yo voy a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como primer punto, yo voy a empezar parametrizando la hipótesis, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Como les digo, este es nivel avanzado, ¿verdad? Entonces, dice un dicho, ¿verdad? No se pueden hacer cosas básicas con personas, ¿verdad? Ordinaria, ¿verdad? Tienen que ser personas extraordinarias ustedes, ¿verdad? Cuando se trabaja en marketing, uno se hace casi científico, ¿verdad? O en inbound marketing va a postear, va a hacer suposiciones. Y una de esas suposiciones se va a convertir en un canal de adquisición tarde o temprano. Porque dice, ¿verdad? Que, o sea, el que siembra cosecha, dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué sembramos nosotros, verdad? Experimentos, ¿verdad? De negocios y de marketing, ¿sí? Entonces, mi primera hipótesis va enfocada, ¿verdad? Santa Tecla. Santa Tecla es un lugar. Un lugar rentable para vender ropa, ¿sí? Entonces, esta es mi hipótesis, ¿verdad? Una variable cualitativa, que es una categoría. Y ahora voy a hacer otra hipótesis, ¿sí? Y la voy a tratar de ir segmentando, ¿verdad? En herramientas, ¿sí? Y acá le vamos a poner, ¿verdad? Santa Tecla. Vamos a ponerle antiguo juzgatlan. Es su lugar. Donde se vende los domingos, ¿verdad? Ya tengo dos hipótesis, ¿verdad? Entonces, por acá, yo voy a buscar, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que nos volvemos casi científicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé que esta hipótesis puede ser cierta, ¿sí? Entonces, compañera Claudia, ¿cómo se imagina usted? ¿Qué cree que voy a hacer? Léame la mente. Cabal, eso que está pensando. Ajá. Pues, me imagino que vaya a sondear el lugar como primera alternativa, ¿verdad? Ajá. A sondear qué es lo que más se vende, a visitar los establecimientos ya que están ahí en ese lugar. Buscar en las diferentes plataformas. Ajá. Va. Pues, no sé qué otra cosa. Va. Me leyó la mente, va. Como los X-Men, va. Entonces, lo que voy a hacer, recuerden que la internet es una biblioteca andando, ¿sí? Entonces, yo voy a ir a buscar, por ejemplo, población, lo voy a poner acá, población total de Santa Tecla. Sí, recuerden, yo al principio puedo divagar, ¿verdad? Con mi hipótesis, ¿verdad? Pero los datos son los que nos van ordenando, ¿sí? Nos van guiando, nos van dando confianza, nos van dando esperanza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, según la Wikipedia, cabal, buscar palabras claves en Google Analytics, ¿sí? Google Analytics. Exacto, exacto, compañero Marby. Vale. Entonces, yo tengo que hacer un estudio de mercado o buscar en internet, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿verdad? Que hay 121.000 y ficha de habitante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 121.000 y la juana de habitante, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a poner datos. Entonces, mi hipótesis, recuerden que esto yo lo tengo que comprobar, vea, si es verdad. Entonces, pero tengo que saber si voy por un buen camino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Quiero ver si mi hipótesis tiene, va a tener un poquito de éxito o fundamento con la información, ¿sí? Entonces, las herramientas como la suite de business de Facebook nos ayuda a comprobar si esto es verdad, ¿sí? Entonces, hay algo, ¿verdad? Que es importante que tal vez ustedes no lo conocen, pero existe, ¿sí? Imagínense, 121.908 habitantes, ¿sí? Entonces, hay algo que esto también lo puedan anotar. ¿Por qué se los enseño? Yo lo aprendí con economistas, incluso he tenido algunos amigos economistas y personas de empresas de base tecnológica que son las que manejan la economía digital al máximo y sacan provecho. Entonces, hay algo que se llama el TAN, el SAN y el SON, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es para definir la cuota de mercado que usted puede abarcar, ¿sí? Que usted puede llegarle, ¿verdad? Con combas, ¿sí? Como los samuráis, ¿sí? Usted tiene que saber dónde, cómo, con qué, cuándo y por dónde le va a abordar esa cuota de mercado, ¿sí? Entonces, el TAN, el SAN, el SON. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Queremos ver eso, ¿verdad? Y esto, como les digo, nos va a servir como una estrategia para venta y para marketing, claro. Entonces, si yo digo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, el TAN es como el tamaño de la muestra, ¿verdad? Que uno puede, el TAN sería el 121.908, el SAN, es como, por ejemplo, todas las personas que usan ropa, por ejemplo, pueden ser, vamos a ver, una variable más o menos importante, ¿verdad? Permítame. Permítame, está cargando una calculadora. No, mira mi calculadora, no. ¿O sí? No, no. Permítame, está cargando una calculadora, a ver. Vaya, permítame, vaya. Entonces, el SAN, el TAN, es como todas las personas que se ponen ropa, ¿sí? Pero recuerden que yo les dije al principio, desde el principio de las clases, haciendo, viajando al pasado, ¿verdad? Ahorita viajen al pasado, ok, ya viajaron al pasado. Entonces, yo les dije, un error en marketing es que toda la gente quiere abarcar a todo, así, miren. Todo quiere, y decía mi abuelita, que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere decir? Usted quiere comer de todo en la fiesta, que quiero esto, que quiero lo otro. Entonces, total que, o sea, se enferma, ¿sí? Porque quiere abarcar mucho, pero nosotros, en marketing, tenemos que delimitar, ¿sí? De limitar la muestra, ¿sí? Hacerlo más pequeño. Entonces, si alguien me dice, fíjese, Juan, que yo voy a vender ropa para todo lo gusto. Y yo le voy a decir, entonces, eso es el TAN, ¿sí? Le voy a vender a toda la gente de Santa Tecla. Entonces, mi espacio muestral, o mi muestra, según la estadística, o mi epicentro, son 121.908 personas. Pero, imagínense, ahora voy a preguntarle a Google, ¿verdad, sí? Y voy pasito a pasito, ¿va? El TAN, SANG, SONG es para definir la cuota de mercado, incluso en los bancos. Compañera Claudia, vea que no me dejará mentir. Estos lo piden, ¿verdad? Cuando son financiamientos para modelos de negocio, ¿verdad? No sé si has tenido la experiencia. No, no he tenido la experiencia, fíjese. Lo piden, ¿sí? Yo porque estudié planes de negocio bancario. Vale, pero el punto es el siguiente, ¿sí? Volviendo acá, ¿verdad? Dándole control Z, ¿verdad? Acabar eso que están pensando ahorita. Entonces, el TAN, el SANG, el SONG es para definir nuestra cuota a lo que va a ir dirigido a la publicidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el SANG, ah, le voy a preguntar a Google, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay viviendo en Santa Teclada? Si no está el dato, voy a suponer, va, por el tiempo, ¿verdad? Porque quiero que lo aprendamos, ¿sí? Y como les digo, este es para vender, ¿sí? Entonces, no dice, ¿verdad? O sí, vamos a ver, no. Pero vamos a tomar aproximadamente, hay más mujeres que hombres, vean, en El Salvador, ¿sí? Así que hay, hay una escasez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de hombres, vean. Entonces, aproximadamente, digamos, vamos a poner esta métrica, ¿vien? Ahorita suponiendo, porque, o sea, ahorita no tengo, pero digamos el 52% de la población de Santa Tecla son mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a sacar el 52% del TAN o de, o de la muestra, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Serían, ya les digo cuánto. El 52% voy a multiplicar 0.52 por el total, por 121.908. Y nos va a dar 63.392, ¿verdad? ¿Me dicen si les dio eso? Si lo pueden ir haciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí lo voy a poner, es el 52%, ¿sí? 52% de la muestra, ¿sí? ¿Por qué les enseño esto? Esta es estrategia avanzada, ¿verdad? Para que vendan, para que unan el marketing con la parte de ventas y les digo. Es cosa seria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, imagínense, yo soy el Encastro, ¿tengo otras por ahí? Sí, dígame. Vaya, imagínate que 66.000 mujeres puedes abarcar que es el mercado solo para vender ropa. Vamos a vender, por ejemplo, ¿qué te gustaría vender en tu caso? Si pondrías un negocio en Santa Tecla, suponiendo. Blusas y pantalones para mejores. Ok, entonces, lo que voy a hacer yo, ¿verdad? Que el SAN es como en mi mercado, ¿verdad? Que está bien focalizado. Recuerde que el TAN es como el tamaño de la muestra. El SAN como es como lo que yo, o sea, solo el mercado de mujeres le voy a apostar, ¿verdad? Como yo les digo, no le apuesten a todo. Apuéstenle a algo específico, ¿sí? Si es solo mujeres, mujeres. Si es solo niños, niños. Si es solo jóvenes, joven. Si es solo para estudiantes, estudiantes, ¿verdad? De una carrera. Entonces, el SAN es lo que usted pueda abarcar según su capacidad, según su capacidad de producción, su capacidad de distribución, su capacidad de atención al cliente, administrativo, operativo, etcétera, etcétera. Entonces, el SAN es lo que yo puedo abarcar, ¿sí? Lo que yo considero que lo voy a abarcar ese mercado. Entonces, si yo saco el 1% de 63,000, perdón, permítame, 63,000, pero me equivoqué aquí, que era el 52%, de 63,392, lo que voy a hacer es una multiplicación, ¿sí? Y esto no es algo, wow, que yo me lo haya descubierto, no. Vamos a multiplicarlo por 0.01. ¿Por qué 0.01? Permítame. ¿Por qué 0.01? Porque el 1, si lo divido entre 100, me da 0.01. Entonces, y yo quiero solo el 1%, quiero comerme de ese pastel del mercado, ¿sí? Hay quienes dicen, yo en un año voy a subir al 10%, a un 4%, a un 5%, a un 10%, a un 15%, pero vamos a ver cuánto nos da, ¿verdad? Entonces, siempre también tiene que ser realista, ¿verdad? No se tienen que dar paja, les digo a los compañeros, ¿verdad? No, tienen que ser realistas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 1% del SAN es el 1%, ¿sí? Entonces, desde tu punto de vista, Jesselyn Castro, ¿crees que esto es realista? O sea, en un año lograr tener fidelizados a 633 mujeres que te estén comprando ropa. Sí, puede ser realista a nivel de un año, porque debido a la demanda de... ¿Hola? No es imposible. No es imposible. Sí, puede ser arduo el trabajo para lograrlo, pero sí, o puede llegar cerca de la meta, o incluso puede sobrepasar. A ver, porque es muy demandantes de ropa. A veces tenemos alguna ocasión en especial y no queremos repetir de algo que tenemos y solo compramos un outfit para esa ocasión. Entonces, es muy viable y también se tienen clientes fijos. Así que sí, sí es viable. Ok. Entonces, como les digo, ¿verdad? Acá ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Un poquito de información, ¿verdad? Acá está lo que yo les estoy explicando en este momento, dice, el mercado total, ¿verdad? El mercado disponible, ¿verdad? Y el mercado que pueda abastecer, ¿verdad? Acá dice, el mercado disponible indica la proporción del TAN que se ajusta a tu oferta. Indica la proporción a la que puede dar el servicio, ¿sí? Y como les digo, ¿verdad? Esto se ocupa en segmentación, en estrategia de ventas avanzadas, en marketing. Muchas personas suponen, ¿verdad? Dicen, ah, yo creo que voy a tener estos clientes. Yo creo que hay tantas personas. Entonces, con esto nos da un poquito, un poquito de confianza para yo poder abarcar ese mercado, ¿sí? Entonces, y recuerden, ¿verdad? Que yo estaba haciendo dos hipótesis, ¿verdad? Pero vamos a ver si aunque sea abordamos la primera, ¿sí? Entonces, luego, teniendo ya limitado, ¿verdad? Mi cuota de mercado, mi estrategia, mi buenas prácticas con datos. ¿Cómo les digo? Con datos. Una junta directiva, ¿verdad? Les digo, ¿ustedes cómo van a impactar a las personas? Mira, según la estadística del MINEP, según la estadística del BCR, según esta estadística, según el estudio de la encuesta hogares, según esto. Con datos convencemos a las personas. Muchas personas dicen, los datos son el nuevo petróleo, ¿verdad? Del siglo XXI. Les digo, el petróleo no son los datos, son las decisiones, ¿sí? Y como yo les digo siempre, no lean libros, lean el mercado, lean las tendencias, lean el algoritmo, cómo funciona, ¿verdad? Y luego comprendan, si leen y comprenden, ¿verdad? Lo que es justo y necesario, ¿verdad? Y les digo, no tengan idea, tengan decisiones, tengan acciones. Entonces, eso es derrumbar los paradigmas y la economía digital, que en este escenario, ¿verdad? Que es la nueva economía azul digital en El Salvador, nos da estas bondades. ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes van a fusionar marketing y ventas. Entonces, yo ahorita les estoy fusionando analítica empresarial, que es la estadística inferencial y descriptiva, predictiva, mature learning, fine tuning, inteligencia artificial y todos esos temas que me apasionan, se los estoy fusionando con aparte de vender, ¿sí? Entonces, y como recuerden, yo siempre les digo, ¿verdad? No, o sea, vamos a vivir nuestra propia experiencia, ¿sí? Entonces, ahora me tiro a la Meta Business Suite, ¿verdad? Nos vamos por acá y me voy a anuncios publicitarios, ¿verdad? Aquí me va a cargar en la esquina, ¿verdad? Un menú. ¿Sí? Le doy crear anuncio, ¿verdad? El día de ayer, ¿verdad? Les compartimos ahí el enlace, ¿verdad? En el grupo. Bueno, aquí se los compartí nuevamente. Vaya. Entonces, recuerden que cada cajita de estos es una tipo, una segmentación o un estilo de anuncio diferente, ¿verdad? Pero, imagínense, yo quiero vender ropa, quiero vender aguacates, quiero vender frijoles. Entonces, yo necesito que la gente se humanice con mi marca y yo humanizar la marca también. ¿Qué quiere decir? Que las personas les gusta interactuar, que les digan, mire, mándeme una foto de un producto. Les gusta escuchar la voz de una persona que las atienda, que las atienda con respeto, con sinceridad, con moderación. Entonces, nos vamos a cargar, vamos a recibir más mensajes. Esa categoría, ¿sí? Bueno, está cargando por acá. Recuerden que acá se coloca el copy, ¿verdad? O la redacción del anuncio, ¿sí? Aquí vamos a colocar, ¿verdad? Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. En tienda Fancy 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 Fancy, ¿verdad? ¿Joselin Castro? No. Sí, así se escribe. Ya, ya tienes una marca ahí para que la registren. Bueno, bonito y barato en tienda Fancy Fancy, ¿verdad? Precios, vamos a poner prendas de vestir al 3x1 hasta agotar existencias fúchica. No, pues sí, son ropa ahí rezagada de hace tres años. De la que ya no se saca la ganancia. Ah, de los años 80, ¿verdad? Me recuerdo cuando había pegado aquí la canción de los Bastard Boy, ¿verdad? Tal vez le gustaban a ustedes, ¿verdad? O cuando sonaba la Jara House. ¿Cómo sí? ¿No se acuerdan? It's my life, it's my life. Sí, la verdad. Sí, yo era de esa época, soy de esa época, no era. No, ni internet había, me recuerdo que un radio era, uf, como si hubiéramos descubierto América aquí, Cristóbal Colón, vaya. El CTA por acá se los agregó, ¿verdad? Más información al 2333, aquí lo vamos a poner. No llamen ese número, no existe. Y en WhatsApp, en WhatsApp, puedes hacer tus pedidos antes, antes del 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, este, recuerden, vea, que estoy, o sea, es un copy, ¿verdad? Improvisado, ¿verdad? Solo por el tiempo, solo para que miren ustedes, ¿verdad? Aquí le vamos a poner un regalo de corazoncito, bueno, bonito y barato. Aquí le vamos a poner el emoji, vea, del pura uva. No, no es del pura uva, quien canta esa canción. Aquí le vamos a poner una sonrisa, vamos a ver. Entonces, por acá, ¿verdad? Permítanme. Bueno, en tienda Fancy Fan, aquí, recuerden que los guiños, ¿verdad? Nos ayudan a darle con un poquito más emocional el mensaje, ¿verdad? Permítanme, permítanme, estoy buscando por acá. No encuentro las casas, pero igual, vaya, en Santa Tecla, ¿sí? Entonces, imagínense que este es el copio, la redacción publicitaria, ¿verdad? Hoy va lo más bueno, ¿verdad? Acá le vamos a poner compras. Compras en línea. Fancy. Fancy Fan, no. Compras. Compras. Al 3x1, ¿verdad? Este sería como un micro learning, ¿verdad? Algo que va resumido, ¿verdad? Compras al 3x1. Uy. Fancy Fan. Compras al 3x1. Fancy Fan. Va. Fancy Fan. Ok. Luego, ¿verdad? Acá vamos a elegir una segmentación un poco avanzada, creería yo. Aquí ve. Alisado Salvadorian Girl. No, este era de otra clase. No era de esta. Bye. Entonces, acá, recuerden, vea, que vamos a hacer quizás una publicidad cruzada. Vamos a ver. Dónde, recuerden que la estadística, según lo que dice el Ministerio de Economía, según lo que dice el Banco Central de Reserva, que ahora es como, ahora está ahí la, las oficinas de censos y todo eso. Entonces, dice que el poder adquisitivo está concentrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está concentrado, ¿verdad? Está en San Salvador y Santa Tecla, la mayoría de empresas. Entonces, yo digo, voy a hacer uno para ciudad, voy a cruzar Ciudad Merliot. ¿Sí? Y como les digo, ese dato, yo lo sé porque me gusta leer, la estadística, Ciudad Merliot. Y acá, ¿verdad? Lo taggeamos y le definimos un epicentro. Vamos a ver de, vamos a ver de cuánto. Lo vamos a elegir, vea, de unos, de unos 20 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y abarcamos bastante, vea. No solo es la ciudad Merliot, vea. Chivo. Bueno, entonces, luego vamos a hacer otro tag en Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Que es otro lugar, ¿verdad? Muy Nuevo Cuscatlán. Y mire, ¿verdad? El epicentro es un poquito grande, ¿verdad? Son 29 kilómetros a la redonda, ¿verdad? En el epicentro tenemos Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Ahora San Salvador, ¿verdad? San Salvador Centro, vamos a ver si sale. No, todavía no, hasta el otro año va. El distrito, no, ¿ok? Va, entonces ya hicimos una, como una triangulación, ¿verdad? De tres lugares, ¿verdad? Entonces, acá está lo más importante, ¿sí? Recuerden que cada, o sea, cada segmentación tiene que tener estrategias, ¿sí? Por ejemplo, las personas que compran ropa, mujeres, Jocelyn, ¿qué, o sea, qué intereses crees que tienen? ¿Son trabajadoras? ¿Son mamás de hogar? O sea, ¿cómo sería la definición según tu conciencia, verdad? Y tu argumento. Ah, me están detrás de moda, tendencias. Ajá, le gusta andar a la moda, ¿verdad? Ajá, ok. Ok, ¿qué más? ¿Le gusta, qué? ¿El salón de belleza? No. Sí, podría entrar, podría entrar. Pero, si pones salón de belleza, la pauta se va a dirigir a salones de belleza en específico. No, porque lo que pasa es que aquí hacemos como la, a cruzar variables, yo le llamo el atarrayazo, los interceptas por acá, entonces, todas las personas que pongan en su Facebook me gusta o en el salón de belleza, entonces les va a salir, ¿sí? Entonces, esto es como estratégico, si pongo salón de belleza, claro, a los dueños de salón de belleza, pero si pongo por aquí, verdad, belleza, verdad, entonces, recordá que decía, vamos a cambiar, adivinar cómo, cómo piensa el algoritmo, ¿sí? Entonces, si vos pones en belleza, todos los que ponen, ay, anduve en Metro Centro, ay, anduve encima, ay, anduve en Coco Chanel, ¿sí? Entonces, ya, esto les va a hacer, o sea, las tenemos que cruzar así, las segmentos, ¿sí? Ok, ¿qué otra variable crees? Son mujeres trabajadoras. Ok, trabajadoras, pero, ¿pero en qué trabajador? ¿En qué trabaja? Podemos ponerlo, eh, oficina, o podemos poner también alguna profesión en específico. Vaya, eh, vamos a poner, abogada, va, me gusta andar a la moda, no. Me leyó la mente. De verdad, ya viste, estamos en XMEMBA, va. Abogada, ¿tienen dinero? Claro, tienen dinero. Compañera Claudia, ¿conoce alguna amiga abogada? Yo sé que tiene una amiga abogada. No. Sí, tengo, tengo hermana abogada. Vaya, le leí la mente, va, ya van dos XMEMBA, dos segmentaciones, nivel XMEM, va. Entonces, vea que tienen poder adquisitivo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Excelente, entonces, miren, entonces, lo que vamos a ir, lo que estoy ahorita, haciendo es hipótesis, ¿sí? Estoy, miren, enlazando variables, y recuérdeme, estamos acá, miren, Santa Tecla es un lugar rentable para vender ropa, ¿sí? Entonces, y esa variable, ¿verdad? Las vamos descubriendo juntos, ¿verdad? Entonces, las abogadas tienen un poquito más de poder adquisitivo, también los que son maestras, ¿verdad? Vamos a ver si parece maestra. Maestra de inglés, sí, ganan bastante las maestras de inglés, ¿sí? Eh, vamos a ver, maestra, vamos a ver, directores, ¿verdad? Directores, vamos a ver si aparece alguna. No, sindicato, no. Sales, venta administrativo, ¿verdad? Proyecto directores. Ajá, directora, ¿verdad? No, es que, ahí está, miren, directora, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿quién más tienen poder adquisitivo? Ah, mujeres, vamos a poner, vamos a ver qué parece mujeres. Mujeres. Ah, médicos, ah, sí. Ganan bien, ¿verdad? Medical, medical. Vale, medicina, vamos a poner los que estudian medicina. Vale, entonces, ya tenemos belleza, medicina, abogada, maestra de inglés. Vamos a ir viendo a por acá, ¿verdad? Si nos hace el cálculo estimado, no, todavía no. Va, ahora vamos a colocar los del modelo de monetización. ¿Se recuerdan que les explicaba del modelo de monetización? Adelante, compañero. Adelante. Hola, hola, hola. Sí, tengo una, ahorita estoy viendo que están segmentando esa parte, me llamó la atención algo. Vaya, supongamos que una persona, digamos, en el caso de un profesional, como un director, una abogada, sí tiene redes sociales, pero para saber directamente que se va a llegar esa persona cuando esta persona no ha puesto en su perfil ni en sus redes sociales información que estamos buscando, como que diga, yo soy abogado, soy director, ¿verdad? No sé qué otra técnica hay. No, lo que pasa es que recordar que la mayoría de personas que tienen correo electrónico, tienen Facebook, Instagram, todas las redes sociales, hay un perfil que va recopilando, ¿verdad? Hay una telaraña que te va jalando todos esos datos. Entonces, de repente, aunque vos no tengas, vea, que sos, o sea, que sos abogado, pero el algoritmo ya sabe, o sea, cuáles son tus datos, ¿verdad? Tus datos, o sea, tus datos de acceso público, ¿sí? Entonces, lo que hace el algoritmo te asocia, ¿sí? Te asocia, aunque no tengas el perfil, es como yo, ¿verdad? Entonces, yo en mis redes sociales no tengo algunas variables, pero el algoritmo me lee, por ejemplo, si yo pongo, te pongo un ejemplo, yo tengo WhatsApp Business instalado, si yo pongo ciberseguridad, entonces en Twitter ya me están dando todos los temas de ciberseguridad, en YouTube, o sea, el algoritmo me está rastreando una palabra que escriba en WhatsApp, ya eso se le llama analítica predictiva, entonces ya futuro me va a dar temas relacionados a lo que yo escriba, en las llamadas que hago, si yo digo Barbie, y todo eso, ¿me entendés? Entonces, nos va rastreando el algoritmo. Adelante, compañera, Yoselin. Está bien. Se basa en lo que compartimos, comentamos, donde era una base de datos, y a veces consumimos el contenido, digamos, de nuestra profesión, aunque no reaccionamos, lo consumimos, y ya queda en una base de datos que al final, el resto de la semana, por así decirlo, le comienza a mandar el algoritmo, publicaciones, publicidad y cositas así, de eso que usted buscó, aunque no reaccionó. Pero ya está en la base de datos. Sí, es que esos son los modelos de mature learning que están sincronizando sus datos, es como yo, por ejemplo, les dije, X-Men, ya les va a salir la publicidad de X-Men, ¿verdad? O algo relacionado. Es una hipótesis, pero es muy probable. Pero ese es el punto, que esto, como les digo, hay una forma para que no lo rastreen tanto así, ¿verdad? Es como no permitir que, 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 darle los permisos, ¿verdad? En la parte de su perfil público, ¿verdad? De correo electrónico o de redes sociales para que no lo sincronicen con tanta cosa. Pero, como les digo, esto, Facebook lo que hace es eso, ¿verdad? Interceptar, relacionar variables, comparar, hace análisis de correlaciones. Y por eso es importante que yo les digo, ustedes si pueden y tienen la voluntad y tienen el tiempo, estudien estadística, porque la estadística es la base de las segmentaciones, de los nuevos modelos de fine tuning, que se aplican en marketing. Incluso esto, imagínense, esto es sencillo, pero lo nuevo que viene, yo tengo amigos que están trabajando en computación cuántica en Chile, Eduardo Rivera Quiroz, si no me creen, ahí búsquenlo en Twitter, en LinkedIn, y les digo, es otro nivel. Ahorita, por ejemplo, él me dice, mira, estoy creando un algoritmo que vos le vas a dictar las variables y automáticamente te va a hacer la segmentación. Imagínense, ese nivel es lo que viene, pero ahorita esto es manual, o sea, esto es picapollo, como les digo. Pero ahí tienen que ustedes estar aprendiendo, por eso la estadística les va a ayudar, y claro, lo poco que aprendan también. Vaya, continuamos con la segmentación. Empleado, aquí también está lo de B2B, esto se llama de los modelos de monetización. Vamos a ver qué otra variable B2B hay. Mire, empresas pequeñas, empresas grandes, ¿Qué quiere decir? Son las personas, los empresarios o las empresarias. Vamos a ver qué otra variable de B2B, de business to business. Entonces, ya acá, vamos a ver, ya sabemos que las abogadas tienen dinero, las empleadas, las amas de casa, vamos a ver si hay amas de casa, cocinera, vamos a ver. Ya ves que las mamás son los masterchefs, pasen viendo en cable. Entonces, les gusta, la cocina, vamos a ver. La cocinera, vamos a ver. Cocineros argentinos, no. Tiene que ser otra variable, ¿sí? Entonces, vamos a buscar cocina, mire. Y si les gusta el cable, compañera Jocelyn, ¿Qué tipo de series crees que les gustan en cable? Para hacer la segmentación. El cruce. Exacto, Netflix, HBO. HBO, y el otro se llama Prime, mire. Prime Video. Prime Video, mire. Esto, como digo, pero alguna persona puede decir, ah, es que eso no funciona. No. Recuerden que los algoritmos cruzan un montón de información, vean. Entonces, eso es lo importante, vean, ¿sí? Prime Video, verdad. No aparece, vamos a ver. No, series. Vamos a ver. Series, aquí, verdad. TV y novelas, no, no, aparece. Películas animadas, verdad, japonesas, etc. Vamos a ver. No, no sale. Pero vamos a cruzar esas variables, ¿sí? Entonces, recuerden que nuestro público son mujeres en Santa Tecla. En Santa Tecla, ¿por qué es famoso Santa Tecla? ¿Quién es de Santa Tecla, de por acá? ¿O vive cerca? ¿En el platillo? No. Nadie. ¿Josity? No. ¿Conoces Santa Tecla? Sí, conozco. Y entiendo que es por la cantidad de comercio que se mueve en la zona. Es una, un área bastante, donde abunde el comercio. De hecho, hay fines de semana, parece, que hacen como las ferias de emprendedores y cierran calles y comienzan con un montón de ventesitas y cosas así. Entonces, es, es una zona bastante comercial. Ok. Vaya, vamos a poner Paseo del Carmen. Vean, no, no sale. Vamos a poner Santa Tecla. Santa Tecla Centro. Vamos a ver si aparece. No, no sale, verdad. Vamos a ver acceso, celulares, acceso a Facebook, celulares, smartphone. No. Comportamientos, no. Vaya. Vamos a dar hasta acá, ¿sí? Entonces, y vamos a darle por acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden que esto tenemos que guardar el perfil, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerden, como yo les digo, ahorita son hipótesis que nosotros vamos, estamos suponiendo, ¿verdad? Que muy posiblemente nuestro negocio, nuestro, nuestro marketing, ¿verdad? Algunos lugares se superponen, eliminar, ¿verdad? Dice que tengo que eliminar, vea, un lugar, ¿sí? Que quiere decir que la segmentación quedó un poquito, que muy superpuesta, dice, ¿sí? Entonces, vamos acá, le doy por acá, voy a buscar, ¿verdad? La segmentación, voy a reducir, ¿verdad? Quizás. Exacto, sí, le iba a decir, es por la cantidad de kilómetros que le colocó. Sí. Recuerden que el algoritmo los va a banear, ¿verdad? Como les dije, o los va a censurar, ¿verdad? Entonces, uno tiene que aprender a ser amigo del algoritmo, ¿sí? Tiene que llevarle ahí, ¿verdad? No tiene que llevarle la contraria, vamos a ver si lo guarda el público ahora. Dice que aquí está guardando, ¿verdad? Pero tenemos que tener la paciencia para hacer eso, ¿verdad? Esperamos un momento. Permítame, ¿está cargando esto? Vaya. No, todavía no lo guardó, ¿verdad? Ahorita, como estoy proyectando, permítame, voy a dejar un momento de compartir. Permítame. Es que está ocupando internet, vea, un momento. Vamos a ver si no guarda la segmentación. Si no, ya le voy a compartir otra vez. Vaya, voy a volver a compartir por acá. Ahorita el internet, ¿verdad? Está fallando, ¿verdad? Quizás es muy probable que no lo va a guardar la segmentación. Pero para el ejemplo práctico, ¿verdad? Uno tiene que analizar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así como dijo la compañera Jocelyn, ¿verdad? Quizás expandimos una de las segmentaciones, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Ya sea, si nos aprendimos el proceso, ¿verdad? Repetirlo a modo que, o sea, se valide, ¿verdad? Y eso, pues, como le digo, ¿verdad? Es bastante estratégico. Y así como dice la compañera, ¿verdad? Dice que el nivel económico en Santa Tecla es nivel media, medio alto, según los ingresos, exacto. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Si no lo guardó, ¿verdad? Los cambios, ¿verdad? No se preocupen. Pero, o sea, lo importante era mostrarles, ¿verdad? Un tipo, ¿verdad? Entonces, recuerden que, por ejemplo, si vemos acá, creo que sí lo guardó, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a buscar si, si. No, esta es otra segmentación. Pero, no, no lo guardo en los cambios, ¿sí? Pero, ¿cuál ha sido la enseñanza, la moraleja de esta pequeña segmentación? Que estamos creando una hipótesis, ¿sí? Entonces, mi hipótesis es abarcar 633 personas, ¿verdad? Que en este caso serían mujeres, ¿verdad? Y esto, pues, como le digo, cada quien, pues, le da un estilo diferente a la segmentación. Pero va a depender mucho de nosotros. ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Cómo lo queremos alcanzar? ¿Cuánto tenemos de dinero? Y en marketing, nosotros tenemos que ser estratégicos, ¿sí? No tener, o como dice Warren Buffett, ¿verdad? Se lo, ya se lo había enseñado, ¿verdad? Anteriormente, vamos a ver. Dice Warren Buffett, ¿verdad? Que es un inversionista. Vaya, ¿en qué, en qué, en qué no, no explica Warren Buffett, ¿verdad? Dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué quiere decir? Dice, usted, para probar su hipótesis de comercialización, su hipótesis de pauta, pruebe primero en un lugar, ¿sí? O pruebe una segmentación. Si no le funciona eso, cambie el copy. Si no, o sea, ponga, por ejemplo, en Santa Tecla una pauta, ponga en Antiguo otra pauta, ponga en San Miguel. Claro, va a estar donde los de la cobijaba. Bueno, pongan acá, pongan allá, pero lo importante es que si nosotros hacemos buenas segmentaciones, buenas estrategias, buenos testeos, va a haber un punto, así como las grandes marcas, como digo, las grandes marcas, ¿por qué creen que son lo que son? Porque tienen una alta capacidad de entender el mercado. Ellos lo han dominado y siguen dominando el mercado porque ellos comprendieron cuáles fueron esas variables, esos valores, esos factores, esos elementos, y eso es lo que les hace sobresalir en el mercado, ¿sí? Y como les digo, ¿verdad? Así como dice aquí en la plataforma, ¿verdad? Espero que todos los compañeros vean, estudiantes, pues ya hayan podido resolver, ¿sí? La evaluación, ¿verdad? Que acá dice, ¿verdad? Que es una técnica de ventas en el que el vendedor toma postura de generar valor potencial, alto valor, ¿verdad? Al cliente, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Para ayudar al cliente tenemos que ayudarnos primero nosotros mismos. No podemos ser rentables si no tenemos nosotros equilibrio, ¿sí? Muchas personas dicen, no, es que yo voy a ofrecer el mejor producto, que yo voy a ofrecer el mejor servicio, y que voy a ofrecer esto aquí, esto allá, pero es muy difícil, ¿verdad? Si nosotros no tenemos esa conciencia, no tenemos ese discernimiento de tener equilibrio nosotros en la organización, y como les digo, ¿verdad? La parte estratégica, así como eso, mañana ahora vamos a continuar abarcando un poco más, ¿verdad? Y va un Inbound Sales, es la parte de las ventas. Entonces, esto está también en concordancia con el S-Marketing, ¿sí? Entonces, combinar las técnicas de marketing, compartir también las técnicas de venta, y tienen que ir unificadas entre sí, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Que es la alineación del departamento de marketing y ventas, y tiene que ver también con la consecución de los objetivos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si de repente el cliente me dice, no, que eso está muy caro, que eso no se puede hacer, que eso aquí, que eso allá, yo tengo que dialogar, por ejemplo, cuando un cliente, cuando un cliente me pide a mí un descuento, yo tengo que saber hasta cuánto puedo descontar, ¿sí? Imagínense que yo, digo yo, mira, te voy a crear un producto a tu medida, ¿verdad? Sí, por ejemplo, es como si yo quisiera hacer una camisa, por ejemplo, una camisa, ¿sí? Entonces, de repente me dicen, mira, fíjate que yo no quiero una camisa blanca ni morada, yo quiero una camisa rosada, de las de moda, ¿verdad? Entonces, pero esa camisa la quieren de una tela especial, de algo bien, o sea, que es importado de otro país, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cambiar, dialogar con mi departamento de marketing, saber hasta dónde voy a abarcar, pero en otro caso hipotético, yo estoy pautando, yo tengo que saber dónde está la gente que tiene pisto, cómo piensa la gente que tiene pisto, y esto hasta parece retórica, filosófica, de las personas que tienen dinero, entonces, yo tengo que saber qué piensan, qué es lo que hacen, en dónde transitan, por ejemplo, si viajan en carro, por ejemplo, si qué marca es el carro, si miran Netflix, y si les gusta la serie, por ejemplo, de abogado, yo tengo que saber por dónde, es decir, por dónde voy a cruzar esas variables, y como les digo, eso yo lo hago en el día a día, en el trabajo, en los emprendimientos que asesoramos, y eso pues les va a dar significativos resultados, ¿ok? Bueno, compañera Jocelyn, vamos a hacer una realimentación de lo que estamos hablando, ¿qué aprendizaje crees que fue el más interesante, o el que más te llamó la atención, verdad, ahora, y cómo crees que esto puede sumar a tu carrera, verdad, como profesional? Definitivamente, las hipótesis, saber aplicar las hipótesis, es algo que siempre va a sumar, y quería agregar algo también, cuando estaba dando el ejemplo de guardar los cambios en la segmentación de los intereses y personas, cuando eso suceda, por si hay alguien que lo aplica y le pasa ese, llega a ese punto y no le carga, es porque tiene que darlo de baja y comenzar de cero, no le va a cargar, en raras ocasiones se lo carga y se lo guarda, pero lo recomendable es darlo de baja y volverlo a hacer, también al momento de segmentar en los kilómetros por zona, no se extienden demasiado, porque así como, como lo decía usted, el que mucho abarca, no recuerdo cómo es ese, pero, exacto, entonces, van a abarcar probablemente un territorio bastante grande, pero no van a llegar a eso, entonces, sean, también, sepan delimitar en ese sentido, y nada, pues los conocimientos de ahora son las hipótesis, hay que trabajarlas bien al momento de pautar, pues se sabe que se va a obtener un, un éxito en cualquier campaña que se lleve a cabo, y lo mismo, pues los tips para aplicar es marketing con GPT, es algo que también es un boom, y que también está como muy acertado ponerlo en práctica. Y con tu experiencia, así, agregando, una hipótesis es cuando supongo, pero ya una teoría, ya algo que se cumple repetidamente, yo le llamo ya la teoría, ¿verdad?, que se concretó de comercialización, ¿ya has tenido la experiencia con eso? Para que les comenté a los compañeros. Sí, sí, claro, de hecho, diferentes marcas ya tenemos como los objetivos fijos que queremos trabajar, nada más es alimentarlos y expandirlos un poquito más, entonces, por ejemplo, a veces se ha dado el caso que no solo es para San Salvador, sino que se trabaja para diferentes departamentos, pero nos enfocamos justamente en ese departamento, por ejemplo, si queremos abarcar la Unión, nuestra pauta no se va a dividir en la Unión y San Salvador, no. Entonces, sí, se trabaja detrás de un objetivo para lograrlo y hacerlo crecer, claro. Ok, excelente, gracias por tu importante aporte, Jocelyn. Compañera Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy se anotó, ¿verdad? Sí, bueno, pues aquí estamos escuchando y ya tristes porque ya son las últimas clases, ¿verdad?, y hemos aprendido. Siento que hemos, bueno, en mi caso, bastante lo que hemos asimilado, muy interesante todo, Púchica. Hay cosas que uno no, tal vez las conoció, pero no de la manera en que usted las está explicando, ¿verdad? En la clase de ahora me gustó que es muy interesante tener un orden cuando uno tiene una empresa para poder llevar todo tal cual debe de ser, ¿verdad? Este, las hipótesis, como dice la compañera, que ella es más trucha en eso, ¿verdad? Porque creo que lo ve, no es como uno que no es así tan afín a eso, ¿verdad? Pero por eso lo estamos aprendiendo y, bueno, todo esto nos va a llevar a generar money, money, ¿verdad? Sí, cash money, money. Excelente. Compañera Cristi Alejandra, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, en la clase de hoy, pues, como estaba haciendo usted el ejemplo, digamos, poner la segmentación, a qué público va dirigido, cómo delimitarlo, o sea, el sector y todo lo demás, pues la verdad que es algo como que uno, como mi compañera dijo anteriormente, que quizás uno ya conoce, pero lo han explicado de una manera diferente, que quizás a veces uno puede o no puede entenderlo, o puede realizarlo de diferente forma. Entonces, la limitación de cómo poder hacerlo, cómo guiarnos o cómo se pudo hacer, ¿verdad? Más o menos en el ejemplo, el tipo de texto, ponerle los emojis, o sea, que no solo vaya un texto, sino que algo también que llame la atención a la hora de poderlo leer, porque a veces también siento que cuando llevo mucha palabrería, a uno le da como hueva estar leyendo tanto, si no ve algún muñequito, alguna cosa, algo que a uno le llame la intención poder leerlo, y entonces yo siento que los emojis, así como se estaba tratando de buscarle uno por palabritas así clave, ¿verdad? O sea, siento que llama bastante la atención también, y es algo que no todos implementan, porque muchas de las publicidades que he visto, a veces solo el texto, solo el texto, y no dan ganas de leer, pues. Pero así cabal, poner cositas, detallitos que capten la atención del público, siento que es una idea bastante buena, que se puede implementar también, entonces siempre se aprende algo nuevo. Ok, excelente. Bueno, con eso finalizamos la clase de hoy. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, escríbanla en el chat, en el grupo de WhatsApp, le podemos ayudar a resolver, y también recuerden de resolver antes de vacaciones, ¿verdad? Todas las evaluaciones ahí de la plataforma, para que igual puedan ustedes optar al diploma, ¿verdad? Que lo va a firmar Insafor, ¿verdad? Y también, pues, en nombre de inglés corporativo. Adelante, compañera. ¿Sí? ¿Tienes hora? Licenciado, buenas noches. Fíjense que yo tengo, o sea, el conocimiento que usted nos está dando, es bastante, pero importantísimo, y bueno, es bastante contenido, y como todo es nuevo, ¿verdad? Para nosotros, este, fíjense que yo he tenido una pregunta, para allá, ¿cómo se, una pregunta, cómo nosotros, este, se valoró el precio, para poner precios, por ejemplo, para ir pensando, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, dice, ganar dinerito, vea? ¿El precio que se le puede dar? ¿Cómo se calcula eso? ¿El servicio que se le da, este, de marketing? Si querisiéramos empezar a trabajar de esto, o sea, eso quisiera yo, ¿cómo se mide, cómo se calcula, en base a qué criterios, y etcétera? Sí. Vaya, por lo menos, eso quisiera, ¿verdad? Sí, el día de mañana, me voy a enfocar a mostrar un ejemplo, con una fórmula de tres pasos, ¿sí? En algunos cursos anteriores, quizás, usted no, o sea, estuvo, creo que en otro grupo, pero, en los estudiantes anteriores, por ejemplo, en el caso de Jocelyn, ella estuvo en un curso donde les enseñé, cabal, eso que usted está pidiendo, cómo calcular el precio, cómo colocarle un precio donde yo gane, ¿verdad? ¿Sí? Donde sea rentable y que el marketing también, pues, no funcione, ¿verdad? Porque ese es el punto, no vender barato, sino que vender un punto de equilibrio de mercado, ley de oferta y demanda, Adam Schmidt. Entonces, mañana le voy a explicar eso en la clase, ¿sí? Porque es parte también del aprendizaje, ¿verdad? De ventas y también de... Porque este, como que supongo que quizás al ser este, conocer quizás cómo anda el precio del mercado, o sea, yo no sé si hay una tabla, así como dicen que tienen los abogados, ¿verdad? Que tienen una tabla, en la cual calculan, dependiendo de cuánto vale lo que, por ejemplo, una compra-venta, tanto cobran. Es que depende. Entonces, no sé si eso se mueve así también. Ley de oferta y demanda, ley de oferta y demanda, por ejemplo, en los emprendimientos, que yo calculo la rentabilidad, gana la rentabilidad, por ejemplo, en productos, es un poquito menos, puede ganar la rentabilidad de un 40%, un 50%, ¿qué quiere decir? Por cada dólar usted está ganando 50 centavos, por cada 100 dólares, igual, así, ¿verdad? 50 dólares por cada 1.500, entonces, es algo relativo, ¿sí? Pero recuerde, se le rige por ley de oferta y demanda. Si me manda un mensaje, después de la clase, ahí en el chat, con gusto yo le puedo mandar incluso una de las clases que se le dio a los compañeros, porque ahí les explico cabal, ¿verdad? Para que usted pueda solucionar, y mañana ya tenga un panorama más claro para que se pueda resolver, ¿sí? Ok, muchas gracias. Sí, mañana con gusto vamos a resolver eso en hora clase, y no se preocupe, todos vamos a aprender. Y pues esa es la labor de nosotros, para enseñarles un camino, no el mejor, pero uno de los más probables, ¿verdad? Que les puede funcionar, ¿sí? Ok, está bien, gracias. Sí, sí, en el grupo escríbanme, o manden un mensaje en privado, y les voy a mandar las clases, ¿verdad? Para que lo repasen anterior, con otro ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan sacar, ¿verdad? Y les pueda servir, ¿sí? Bueno, ok, buenas noches, y nos vemos el día de mañana. Buenas noches, muchas gracias. Y en nombre de inglés corporativo, les agradecemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.